Bueno pues el chismecito hay contexto en esta ocasión alrededor de la mesa reñoña y Paquito Maya ya la semana pasada habíamos traído un poco del chismecito de unas historias que subió donde estaba respondiendo temas que de Franco Escamilla que de Poncho que justamente de su regreso a la Diablo Squad que él menciona que a él si le gustaría regresar pero que pues tal vez ya se había cerrado ese ciclo y pues ayer la mole se mofó hizo algunos chistecillos alrededor de eso vamos a ver cómo empiezan estos comentarios entre Cristian Mesa y la mole Y pues sabemos como Franco pues no está tan de acuerdo con esa idea de que digamos que los que ahorita están no estuvieran y Paco varios nombres se pueden decir que no estuvieran pero pues por qué decimos que se referían a Paco Maya pues es justamente por la siguiente parte del clip Oye yo subiendo historias de pues quiero mucho a Franco y si me gustaría subir y regresar otra vez a la mañana Y pues ahí podemos ver como como Franco entendió la line directa y pues simplemente le dijo cállate porque pues ustedes saben que de por sí a Franco no le gusta hablar de las personas que ya no están en la Diablo Squad Pues tal vez porque ya no va a darles proyección que se les daba estando ahí o por temas legales de no mencionar sus nombres cuando pues ya no tiene el permiso legal no de usarlo Pero pues ahí vemos como se enteraron en la mesa reñoña se enteró Franco y pues justamente como la mole pues se burla de estas stories que en su momento subió el buen Pacito Maya Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios que opinas de todo esto pues yo lo veo como un buen chistecillo como una buena pues o sea realmente no se me hace tan insano Se me hace pues comedia sana el hecho de que pues se enteraran y decidieron responder de esta forma pero ponme tu opinión aquí abajito en los comentarios algo se cayó quien sabe que fue Pero bueno sin más que decir yo despido el video a los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 17 mil suscriptores y ojalá a punto lleguemos a los 20 mil y nada más